El cantante Maluma se encuentra en la cima del éxito, y esto no se debe solo a sus canciones, sino a su galanura, pues hoy en día es considerado uno de los hombres más guapos de la música. Luego de que en su más reciente video Felices los 4 el colombiano se dejó ver con una abundante barba, la cual lo hacía ver incluso más grande de lo que realmente es, pues la estrella solo tiene 23 años. Ahora el cantante, compartió una foto en su cuenta de Instagram, en donde lució un rostro perfectamente afeitado y en una pose muy sexy. Dicha instantánea la acompañó del mensaje. ¿Qué tal sin barba? Preguntó el intérprete a sus seguidores, quienes le respondieron con 1.300.000 me gusta y más de 36.000 comentarios. Tal parece que la fotografía ahora es una de las más populares del cantante en esta red social. Cabe mencionar que Maluma pasa uno de los mejores momentos de su carrera musical. Tiene millones de fans en todo el continente gracias a sus últimos éxitos, que ocupan los primeros lugares en los rankings. Quien además recientemente acaba de finalizar su gira por el país azteca con un rotundo éxito en todas sus presentaciones, que terminaron en boletería agotada a donde llegaba con su show. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!